El lenguaje inclusivo y no sexista es toda expresión que evita discriminar y considera la diversidad social. Este se esfuerza en incluir a grupos de personas que han sido históricamente excluidos e invisibilizados. Debemos enfocarnos en él porque el lenguaje es una expresión de todos nosotros, nuestra cultura, pensamientos y opiniones. Podemos utilizarlo como una simple herramienta, pero hay muchos detalles en él que normalizan la discriminación en nuestra sociedad. Como el lenguaje sexista, el cual usa expresiones y palabras que desaparecen y excluyen a muchísimas personas. Se apoya en ideas y sistemas que han causado daños a la sociedad. Pueden ser formas muy sutiles, casi invisibles, pero en conjunto se suman a todas las formas de opresión y discriminación hasta agrandar el problema y contribuir a ellos e inclusive a la violencia. Todos somos iguales. Desde el momento en que nacemos, tenemos los mismos derechos y el mismo valor, sin importar nuestras diferencias y diversidad. ¿Cuáles son algunas cosas que deberíamos evitar? Utilizar el genérico universal. La sociedad no está compuesta por un solo género, por lo que debemos incluir a todos los que la conformamos. Hablar de empleos, trabajos y títulos académicos como si las mujeres no fueran parte del campo laboral y profesional. El uso de palabras con un significado sexista dependiendo del género. Evitar usar refranes, dichos, bromas e imágenes que continúen con ideas excluyentes y sexistas. Diminutivos que minimizan a las mujeres o usar palabras femeninas como una supuesta posesión de las mujeres. Usar caracteres como X o arroba. Estos no son signos lingüísticos y pueden dificultar la comunicación. Sin embargo, al ser usados con moderación y alternándolos con otros, pueden ser incluidos en el lenguaje no sexista. Pero nuestro idioma es rico. Nos brinda muchas opciones para hacer crecer la igualdad entre nosotros. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para contribuir a un mundo más inclusivo? Usar sustantivos colectivos sin género, que mencionan a todas las personas presentes en diferentes situaciones. El desdoblamiento. Cuando se hable de un grupo compuesto por hombres y mujeres, utilizar el masculino y el femenino. Agregar la palabra persona. Usar demás en lugar de otros. Al usar posesivos, utilizar palabras que no se refieran a un solo género. Respetar los pronombres de las personas y dirigirnos con palabras correspondientes a ellos. Utilizar imágenes que muestren la diversidad con respeto y dignidad. Estas son solo algunas de las estrategias que podemos utilizar para crear un lenguaje más inclusivo, pero existen muchas más. Debemos recordar, el lenguaje no sexista no busca crear un nuevo orden social. Busca resaltar algo que se ha ocultado durante mucho tiempo. La presencia de las mujeres en el mundo. Busca cambiar la forma en que son vistas, para así abrir las puertas a un mundo más inclusivo y amplio, que abarque y cuide a todas las personas en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!